Música Bueno, pues la Policía Nacional está investigando el incendio anoche de tres coches, tres vehículos calcinados. Se cree que fue intencionado por cómo se desarrolló este incendio y sobre todo se cree que puede ser, o eso se está investigando, por un ajuste de cuenta. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de la Ancelor Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Hay que tener ya cuidado con los coches. No, hay que tener cuidado, según se especula, con lo que se dedica uno. Porque evidentemente parece que por la noche, por combustión espontánea, es complicado que estos coches se prendieran solos, que estaban incluso de forma separada, que no podría ser que se pegara uno a otro. Es que creo que los tres coches eran de los mismos propietarios. Por eso se cree que puede ser un ajuste de cuenta por algún tipo de problema que haya tenido con alguien, no sé si de deuda o de qué, pero en cualquier caso, Valentín, muy buenas tardes, bienvenido a Café de Periodistas. Buenas tardes, Jorge. La verdad que llama la atención, ¿no? Sí, esta mañana decíamos eso, dos cosas, una que estaban separados, con lo cual no puede ser que uno de ellos afectase a los otros dos, pero ahora el dato nuevo sí pertenecen a la misma persona, ya la cosa empieza a derivar efectivamente hacia algún tipo de ajuste de cuenta, de alguien que quiere, evidentemente, hacerle daño al propietario de esos tres vehículos, ¿no? Pues en la zona de, bueno, acerca de, como se conoce, las casas de Antoñito, ¿no? Acerca de esa zona, ¿no? El Vicente, creo que se llamaba. El Vicente, sí. Sí, por ahí con la zona de... Bueno, pues vamos a ver si la Policía Nacional, que es la que está investigando este caso, pues descubre a quién fue el culpable y aclara, porque los vecinos del barrio, nadie quiso hablar, nosotros fuimos allí. Sí, esto es un cliente de una casa vacacional que en ese momento se iba, estaba preparando las maletas y se encontró con... Con la situación, ¿no? Con la situación. Ve, estamos hablando de ajuste de cuenta o alguien que le tenga ganas a esta persona concreta. Sí, porque sigue siendo un ajuste de cuenta. No, no, sigue siendo un ajuste de cuenta. Ajuste de cuenta es cuando tú ya tienes cuentas pendientes con otros. Sí, pero bueno. Hay gente que le puede caer mal y te lo hace intencionalmente, ¿no? Pero tiene que ser que le caigan muy, muy, muy mal. Muy mal, muy mal. Yo digo, quemar tres coches... Para no poner en tela de juicio... Con quemarle ya uno ya es una cosa que se lleve mal, pero si le quema tres algo más... Digo, por no poner en tela de juicio a lo que se puede dedicar esta gente, ¿eh? Bueno, pues la verdad, de todas maneras digo que insisto que en el barrio del Vicente estaban realmente asustados. Nadie quería hablar a cámara, dice que tienen miedo, que ahí hay una persona, dicen ellos, que no quieren decir cuál ni nada, pero que, en fin, como diciendo que tienen miedo de que también, si dicen algo, se les quemen el coche o más a él. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, por cierto, que ayer también, sobre las seis de la tarde, otro accidente, la LZ2, se está convirtiendo en una carretera de peligro total y absoluto. En este caso, el coche volcaba, no se sabe exactamente... La incorporación, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí, yo hace dos semanas ahí mismo, pero un poco más adelante, cuando ya salía, uno que salía era arrollado por los que venían por la derecha. Incorporación de Playa Onda hacia la LZ2. Es curioso porque ayer mismo... Bueno, justo en el término municipal de entre San Bartolomé y de Recife. En este caso, San Bartolomé, ¿por qué no llegas a Recife? Que es curioso porque ayer mismo hablabas tú, precisamente, de la peligrosidad que ha cogido esas dos vías. Esa vía, sobre todo, y después la incorporación a Recife, que también está siendo bastante peligroso. Pero, Pedro, ¿cómo puede haber un vuelco ahí? Pues no tengo ni idea. Un volantazo. ¿Tiene que haber un volantazo por algo? Da la sensación de que no es solo un vuelco, sino que ahí hay una colisión o con... No, porque mira cómo está el mago del coche. A mí me dijeron hoy que estuve por esa zona, me dijeron, pero no es 100%, que tropezó con lo que dice Recife. Y por eso hizo el volantazo, porque se fue, el coche se fue hacia... No se sabe por qué, si estaba despistado o qué. Se le fue hacia el muro y entonces dio un volantazo y tiene razón de ser que haya podido ser por eso. Sí, porque es por la... Este no, estos son otros coches porque... Otro ejemplo de vuelco. Otro ejemplo de vuelco que te digo que el año pasado solo, pues creo que se registraron más de una veintena de vuelco en la isla de Lanzarote y algunos incluso en la propia capital, en Arrecif. Bueno, la detención, Pedro, aquello que tú comentabas de que en una notaría había intervenido miembros de la UCO con pasamontañas para que no se le reconociera, para detener a una persona que había ido allí a hacer una transacción económica, creo que era la compra de una casa o algo así. Iba a llevarse a cabo la compra de una vivienda, llamó la atención de que, bueno, y no fue por eso, por lo que se produjo la acción policial, pero sí es verdad que iba a comprar una casa en efectivo y por lo visto estaba todo relacionado con una operación antidrogas que se estaba llevando a cabo en diferentes localidades de la isla de Lanzarote. La detención se produjo en la notaría, sobre una mujer, pero creo que también hubo detenciones en Taique, concretamente en la zona de Taique, no sé cuál es, pero también en La Santa, ¿no? Y está todo relacionado con el tráfico de drogas. En principio, en la nota de prensa de la Policía Nacional, que es la que lleva este asunto, se han detenido, actuaron en ocho domicilios, entre ellos, en varios ubicados en Arrecife, en Teguise, en Tinajo y Órsola, incautando nada más y nada menos que 315 kilos de hachí, así como un kilo de cocaína. También los agentes de la policía registraron varias embarcaciones, dos motos de agua y 63 mil euros en efectivo. Bueno, hay rumores para todos, no se sabe quiénes son los detenidos, pero hay rumores de que pueden ser gente, digamos, conocida al menos, incluso de algún pequeño empresario también que puede estar involucrado. Yo la verdad es que tampoco conozco los nombres y evidentemente está la presunción de inocencia y veremos a ver si se publica o no, o si se conoce o no. Era gente joven, ¿eh? Y lo que sí que es una red que estaba bien montada, si hay registro en ocho casas, etcétera, etcétera, se manejaba mucho, un kilo de cocaína. Y 300 y pico de hachí y toda la infraestructura. 315 kilos. 300 y pico, dije, de hachí y toda la infraestructura que manejaban, ¿no? Motos de agua. Y ocho registros. Motos de agua, o sea, que estaban como muy bien organizados. O sea, de entrada, felicidades a la policía por la actuación. Esas son imágenes del cautado, ¿eh? Estas son imágenes que nos envía la propia policía y también del dinero que hallaron dentro, mientras hacían el registro con ellos delante, como creo que tiene que ser efectivo. Y se ve que es una persona joven, ¿eh? Pixelada y todo, pero se ve que es una persona joven. No me quiero equivocar, estoy hablando de memoria, Pedro, pero entre 28 y 40 años, creo que eran las edades de los detenidos. Es decir, gente, Pedro, joven, porque con esa edad... Sí, sobre todo nosotros que superamos los 40 años ya con bastantes creces, o con muchas creces, o como se diga, pues evidentemente son gente joven y los de 28 también. Y si estas motos de agua formaban parte de la operación, pues se supone que las utilizaban para acercar, ¿no? Efectivamente, acercar la mercancía, porque van a buscarla normalmente a... Al barco nodriza o lo que sea. Hombre, y la Santa, la Santa es una zona que se conoce, que evidentemente en muchas ocasiones entra mucha droga por ahí. Yo he estado por ahí paseando, a mí me ha llamado la atención, y lo he visto con estas emisoras, que son analógicas, que no son ni teléfonos móviles ni nada. Casi Word, ¿qué es esto? Sí, Word y tal, que es esto que se utilizaba de toda la vida de antes. Estando ahí en la costa, los ves tú, avisando y dices tú, ¿qué está haciendo aquí este hombre? Y pululando allí con toda tranquilidad, ¿no? Bueno, hasta ocho agentes, y hablando de la Policía Nacional, hasta ocho agentes de la Policía Nacional están de baja ahora mismo, o han estado de baja en estos días, atrás en la Policía Nacional, en el Cuerpo Nacional de la Policía de Lanzarote. En este caso, casi todo ello por estrés. Nos lo confirmaba hoy en las voces de la mañana, el que es, en este caso, un representante del sindicato. No sé si tuvieron oportunidad de oírlo, Pedro. No, yo a mí no puedo. No, porque era una entrevista que estaba grabada. Nosotros terminamos de participar y precisamente fue cuando se... Bueno, pues vamos a escuchar a este representante sindical de la Policía Nacional, que confirmaba eso y también hablaba del déficit que hay de policía en la isla de Lanzarote, sobre todo, sobre todo, con los servicios que tienen que hacer de extranjería por el tema de la inmigración ilegal. Hemos pedido una evaluación de riesgos psicosociales en Arrecife y los resultados han sido muy negativos para la Administración, con un alto índice de ansiedad y otros valores, que debido a eso, mañana 19, creo que hoy es 19, ¿no? Hoy se persona en la comisaría, la comisaría regional de operaciones, la comisaría principal, para intentar implantar las medidas preventivas sobre el tema de riesgos laborales, por el alto índice de bajas laborales que existen en esa comisaría, debido a la parte de personal y al estrés de trabajo, volumen de trabajo que está soportando esa comisaría. La última está sobre unos ocho funcionarios. ¿De baja por ansiedad? Sí, por baja psicológica. Bueno, por temas de salud mental. Sí, de todas las escalas. No estamos hablando de una escala en concreto, sino de todas las escalas, sí. Es cierto que los cuerpos y fuerzas de seguridad, igual que la policía municipal, hay un alto índice siempre de baja, por diversas causas, algunas de ellas precisamente por temas de ansiedad, en fin, por depresión. En una situación normal, se está recibiendo. Sí, sí, sí. Pero aquí, por lo visto, aumenta el porcentaje, porque efectivamente están teniendo una sobrecarga, según cuenta o contaba este señor, importante. Y es lógico, lo hemos denunciado aquí, si ya son pocos para el trabajo normal que lleva una isla, que ha aumentado en su población, pues están en 160.000 residentes, más pongan que cada día hay aquí 80, 90.000 turistas. Más el fenómeno de la inmigración, que estamos viendo que son responsables directas, el primer control, el primer trato con el que se encuentran los inmigrantes una vez que son detectados, son precisamente pegados ahí a la comisaría de policía, más toda la situación que tienen que afrontar, por no hablar de cuando hay otro tipo de situaciones relacionadas con la inmigración, más todo lo que hay en esta isla de Lanzarote, y hay una escasez importante de gente. Vamos a ver si en esto la nueva delegación del gobierno, la nueva dirección insular del gobierno, más los responsables políticos, son capaces de reforzar esta policía, que es verdad que en algunos momentos ha estado mucho mejor, el senador de Lanzarote, el socialista Manolo Fajardo, le comentaba yo este tema de que había salido en las voces de Lanzarote, de Lanzarote Radio, de esta mañana, con Erika, y efectivamente decía que él iba a interesarse, que desconocía ese dato. Y esto hay que relacionarlo con lo que ha pasado con el tema también del aeropuerto, el tema del aeropuerto también es falta de medios y de personal, y ahí hubo una investigación abierta porque había fondos, porque claro, uno se pregunta si los fondos esos más de millón de euros iban para dotar de... Porque eran fondos finalistas, ¿no? Era para dotar la oficina de aduanas del aeropuerto, con personal y con medios, es decir, medios, pues oye, pues a ponerle más ordenadores conectados con las centrales, etc. Se dio porque cuando salió Inglaterra de Inglaterra... Sí, del Brexit, sí. Del Brexit, pues hacía falta reforzar, y muchos aeropuertos se vieron... En fin, se les dio un dinero de la Unión Europea para que reforzara... No a la... Se les dio al Ministerio del Interior. Sí, y si es... El que está siendo investigado es Marlaska. En Marlaska, y si eso es así, habrá que saber dónde está... dónde se ha ido también ese dinero, porque lo que es verdad es que los efectivos no están en el aeropuerto, en aduanas del aeropuerto, y que los mismos policías que en teoría deberían estar en el aeropuerto, a veces se tienen que ir para cubrir las necesidades por las urgencias de la llegada de patera. Efectivamente. Por cierto, que... Iba a decir una cosa, Pedro, sobre este tema, pero ahora se me olvidó. No lo sé, a mí me acaba de extrañar. A ver si me rescata, Pedro. No, no, porque me extraña que... La intervención de Dolores Corujo. Claro, hablando del Congreso, hablando del Congreso, ayer por la tarde, la verdad que con poca gente, se debatió una moción del Partido Popular que pedía la reprobación del que fuera presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial del gobierno de España, de Pedro Sánchez. Era una moción que estaba condenada al fracaso, porque evidentemente los partidos que apoyan, en este caso al gobierno, no lo iban a dejar en la estacada. Pues sí, y la defendió, y lo que quería decir tú es que la defendió María Dolores Corujo. Y la defendió María Dolores Corujo. Como cabeza de lista del Partido Socialista por la provincia de La Palma, diputada nacional. Y vino a decir que las cosas se habían hecho en Canarias, vamos, como en ningún otro sitio. Sí, o como en todos sitios, digo yo, como en todos sitios, que era con los procedimientos habituales, colgándolos en el portal de transparencia. O sea, haciendo los causas legales. Que no ha habido ninguna irregularidad. Es verdad que después hay 50 millones que están... 54 millones en mordidas que según presuntamente se están investigando por parte, por un lado de Europa, también por parte de la justicia europea, pero eso no ha pasado. Y después lo que está relacionado, porque era pregunta a Ángel Víctor Torres, y después lo que tiene que ver con Canarias, que también ha puesto la mano en el fuego. Yo creo que como pase algo, aquí se van a quemar mucho las manos, y van a tener que trasladarlos todos a Sevilla por el tema de poner la mano en el fuego por la gestión de Ángel Víctor. Que es que yo también estoy de acuerdo contigo en muchas ocasiones, cuando has argumentado que yo creo que Ángel Víctor no se llevó ni un duro para enriquecimiento personal. Pero no solo... Mi impresión es que se lo tragó y lo engañaron. Sí, lo engañaron, sí. Pero la obligación de un político es también, aparte de ser serio, es también gestionar bien y que no pasen este tipo de situaciones. Si a ti te lo han colado, en algún momento tienes que tener una responsabilidad política. Pedro, y yo creo que por eso hay cierto temor de que esto pueda conducir a cualquier tema con Ángel Víctor, porque insisto, aunque todo el mundo crea, y yo creo que lo cree todo el mundo, que Ángel Víctor, o la mayor parte de la gente cree, que Ángel Víctor Torre no tocó ni un euro para su pecunio personal, eso no quita que pueda, por invigilando o por responsabilidad directa de ser el presidente del gobierno, tener responsabilidades políticas. ¿Ustedes creen que Ábalos ha metido la mano y se ha llevado algún... Tampoco. Es por responsabilidad, por no haber... Porque los subordinados de él son los protagonistas y los cabecillas de toda esta trama. Pues la misma responsabilidad se le podrá llevar a Ángel Víctor y no contesta. No quiere contestar. No quiere mentir. No quiere mentir. Salvo que salga en alguna conversación, en alguna conversación o en algún chat, pues eso no se va a saber, porque lo que ha dicho que era un tema del Servicio Canario de Salud, que por cierto, hoy también hemos sabido que él como presidente del gobierno presidía también el Comité Científico Sanitario, como se llame. Técnico Científico, se llama. Que era el que decidía dónde, a qué empresa se compraba. No era el que hacía las contrataciones que eso lo hacía. Pero presidía. Pero era el que recomendaba. Y ya sabe que si recomienda y está presidido por el presidente, eso va a misa. Es que ¿sabes qué pasa? Porque de ese comité no hay actas de las reuniones que tuvieron, ni las decisiones de por qué eligieron a una empresa, ni otras. No hay nada. No hay constancia. Que había tanta prisa que cualquier cosa por ahí... En fin, en cualquier caso... Mira que han dado los comités técnicos científicos. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquí se abría o no se abría y después decían que los técnicos o el comité técnico científico? Loli también lo argumentó en muchas ocasiones cuando algunos decían que se abriera un poco más la cultura y siempre decían el comité técnico científico. Pero nunca se sabía quiénes eran. No se sabía, no se sabía. Y la graciosa de la nota del PSOE con lo de Dolores Corujo es que dice que Dolores Corujo le mete un repaso o le saca los colores al partido. Por eso lo dicen en la misma nota del PSOE. Si no te animas, ¿tú quién te va a animar? Bueno, es lógico que el PSOE defiende a lo suyo y más al secretario general al bueno de Ángel Víctor Torres. Yo espero que a nivel personal que por lo menos no le ocurra nada a nivel judicial. Ya la política tendrá otras responsabilidades. De momento ni siquiera está metido en el tema de la investigación. No, no, no. Pero igual me hiciste ni Ábalo. Ni Ábalo tampoco. Bueno, pero Ábalo es un tema más directo porque era un asesor personal íntimo. Claro, porque Conrado Domínguez estaba asesorándome a mí en vez de... Pero bueno, pero Conrado Domínguez ya pagó. ¿Pagó el qué? Pagó, que lo echaron, ¿no? Ah, bueno. Lo echaron y está investigado. Está investigado en la mascarilla. Conrado Domínguez y si no lo hubieran echado creo que de todas maneras el Partido Socialista no está gobernando. Supongo yo que no hubiera seguido en el gobierno. Digo yo. Bueno, vamos a ver. Bueno, el tema del taxi pues está haciendo comentarios de tertulias de incluso estaba el otro día en una cafetería ayer por la tarde en una cafetería y estaban comentando la gente porque la gente comenta un poco lo que se habla en los medios de comunicación en general. Y vamos, mayoritariamente lo que yo he oído a la gente que me paran también están a favor de buscar una solución a este problema y precisamente hoy Valentín se reúnen los representantes en este caso de las asociaciones del taxi con el presidente del Cabildo. Una reunión que ha propiciado Osvaldo Betancol creo que a las 6, 6 y media de la tarde. A las 5 de la tarde me habían dicho. Es que ayer Domingo Ceja les convocó también el Cabildo para una reunión por la mañana con la urgencia de que ellos han convocado el paro por la próxima semana y les dijeron tanto a Itamia como a Norte y Sur las dos cooperativas que van a secundar la huelga que no podían y que dejaban la reunión para la próxima semana. O sea, cuando ya estaba el paro y el Cabildo lo que pretende y por eso la reunión de Osvaldo Betancol esta tarde con los dos presidentes de las dos cooperativas es intentar llegar a un consenso. Intentar evitar el paro. El paro patronal. Yo estuve hablando ahora con el alcalde antes de la reunión de la mesa de alcaldes que está todavía celebrándose en la Casa de la Cultura de Yaiza. Ahora lo habíamos de esa mesa. Estuve hablando un poco con el alcalde y con el alcalde de San Bartolomé y el alcalde de San Bartolomé pues no tiene muy claro que este decreto para ¿cómo se llama? reforzar conjuntamente ¿no? El de prestación conjunta. Prestación conjunta exacto. Pues bueno que se tenía que haber hecho con más tiempo etcétera que había que dar audiencia y vamos y aquí de lo que se trata vale el decreto a lo mejor puede no aprobarse pero se puede hacer como se ha hecho cada vez que hay una fiesta el San Patrick el Saborea el Carnaval e intentar que durante los próximos días ese apoyo digamos de todos los taxistas sea a nivel insular porque vamos a tener una semana con un 97% de ocupación como mínimo los taxistas lo que no tiene muy claro es quien controla que las paradas por ejemplo la del aeropuerto haya 10 o más personas para saber si otro taxi son cosas son cosas que se pueden solucionar hay un controlador que puede decir oye a partir de 10 o de 15 si quieren ustedes pero habría que poner controladores por ejemplo en los hoteles de Playa Blanca y va a ir un taxista de Arrecifo a Playa Blanca a recoger turistas es decir y además otra cosa tienes que tener también la buena voluntad de todo el sector del taxi y 470 licencias yo creo que esto tiene que ser una cuestión de sentido común y son los taxistas para evitar que tengan que estar interveniendo los organismos públicos que no pongan más pega si esto es lo que han hecho lo han hecho siempre pero si el más beneficiado de este asunto va a ser posiblemente el resto del sector o incluso ellos mismos y ellos mismos por ofrecer un mejor servicio porque San Bartolomé es el que va a ir a todas esas a las zonas turísticas llevando turistas y puede venir después cargado yo no es por nada pero yo lo que entiendo que con el decreto lo que se consigue es adelantarse a una situación por ejemplo que probablemente va a ser derivada de la cantidad de turistas que haya que al final va a tener que decretarse la prestación conjunta a petición de los mismos taxistas pues yo creo que adelantando una semana si ellos no están en contra de la prestación en sí mismos ellos más están en contra de la forma de todas maneras Pedro vemos porque creo que Lancelot Televisión salió a la calle a preguntar a gente a ver que opina de este conflicto que opina del servicio público del taxi simplemente que se deberían hacer las cosas mejor por parte de los taxistas porque no hay derecho que estemos en una parada y lleguemos antes y tenemos que estar después esperando mucho mucho rato porque tiene la prioridad según ellos los barcos turistas y eso eso no hay derecho que la gente de aquí estén en la parada haya tres taxis vaya a cogerlo no, no nosotros estamos para los barcos ¿cómo que usted está para los barcos? ¿y nosotros qué somos aquí? somos basura el servicio el servicio está fatal yo no sé si es que no hay taxi si no hay chofer o no sé pero está fatal el otro día me encontré yo en un extranjero buscando un taxi tuve que llamar yo a la oficina de taxi para que le mandaran uno porque la verdad que no se vio por ningún lado un taxi que la gente de aquí estén en la parada haya tres taxis vaya a cogerlo no, no nosotros estamos para los barcos ¿cómo que usted está para los barcos? ¿y nosotros qué somos aquí? somos basura sí, me parece muy buena idea por el momento hay que esperar mucho tiempo y a veces hay tanto tanto espera si uno tiene prisa no hay medida de coger un taxi me parece muy buena medida y proponer que haya más taxi y que los taxis como antiguamente iban al aeropuerto recogían su equipaje y los llevaba donde sea o veías tú un taxi en cualquier sitio tú lo parabas y te recogías ahora no ahora tiene que ser los de Yaisa a los de Yaisa los ciudadanos de Yaisa los de San Bartolomé ciudadanos de San Bartolomé y yo creo que no que todos tenemos que comer todos pues me parece muy bien esa decisión porque de esa forma se dinamizaría la cantidad de personal que tiene que coger el taxi y no haría tantas esperas esa es mi opinión bueno en general la gente cree que puede mejorarse todavía más el servicio del taxi también critican a Recibe porque a Recibe ya la propia cooperativa Lito Guillén reconoce que faltan taxistas sobre todo más que taxis faltan conductores que por cierto acaban de aprobar de sacar el segundo examen aprobaron los 13 aprobaron los 13 no sé si le dieron alguna chulecilla de todas maneras no sé si le dieron alguna chulecilla por lo que estaban denunciando muchas veces pagan justos por pecadores porque es verdad que el sector del taxi yo creo que en la Recibe son muy profesionales pero es verdad que hay tres o cuatro garbanzos negros que hacen este tipo de situaciones que intentan evitar coger a los ciudadanos de aquí para sacar más provecho y no siendo consciente sacar más provecho digo con turistas o cruceristas no siendo consciente que al fin y al cabo son un servicio público pero de todas maneras eso tendría que entre la propia cooperativa también tendría que la de Recibe me refiero tendría que estar regulado o sea por turno es decir la licencia de la 24 a la 48 los turnos se quitaron pero digo por ejemplo la licencia de la 24 a la 48 hoy jueves que llegan tres cruceros eso van al muelle pero de la 42 a la antes se quedan en las paradas y después cuando venga los siguientes al contrario ¿tú te acuerdas que antes iban rotándose la parada 1 tal del X número X pero eso se quitó y ahora cualquiera puede estar en cualquier parada ahora el mundo va a donde está el gas donde hay dinero es lógico es lógico en este sentido por cierto hemos aprovechando que se celebraba la mesa de alcalde en Yaisa hemos hablado con los alcaldes sobre el tema del taxi con los dos municipios quizá o con los tres municipios quizá más implicados con Yaisa con San Bartolomé y también con Tía la amenaza de huelga de los taxistas de seis de los siete municipios de la isla para esta semana santa ha llegado a la mesa de alcaldes que hoy convocaba el presidente del cabildo Osvaldo Betancor en Yaisa el primero en responder ha sido el primer edil de San Bartolomé Isidro Pérez quien entiende que las zonas sensibles en alusión al aeropuerto César Manrique y el puerto de los mármoles deben ser declaradas en una ordenanza nosotros en San Bartolomé hemos modificado el reglamento ese reglamento nos ha llevado el cabildo nos va a llevar a un contencioso cosa que no entendemos puesto que deberíamos hablar y tanto que se ha iniciado creo que mal el tema del trabajo en el taxi porque nosotros hemos buscado los mecanismos y lo menos que deberían hacer es sentarse con nosotros me llaman el día previo al pleno extraordinario para un contencioso y nosotros seguiremos trabajando en mejorar ahora mismo hay una resolución en la que plantean una zona de prestación conjunta para estos días de semana santa nosotros entendemos jurídicamente y así solemos hecho saber que la prestación conjunta no puede o no tiene la potestad para puertos y aeropuertos que sería declarar la zona de área sensible y si se declara la zona de área sensible nosotros lo que planteamos es que tiene que estar regulado por una ordenanza y es lo que dice la ley del transporte de Canarias y las ordenanzas que existen entonces lo que planteamos es que de hacerse alguna decisión por parte del cabildo que lo hagan vía ordenanza y para que lo hagan vía ordenanza tienen que darnos trámite a los ayuntamientos y a las asociaciones El alcalde de Yaiza Oscar Noda entiende el problema que existe y se muestra favorable a la cooperación entre taxis de distintos municipios aunque no ve clara la propuesta del grupo de gobierno del cabildo que preside Osvaldo Betancourt La verdad nosotros lo que sí entendemos es que en momentos puntuales en momentos críticos porque lo hemos vivido han habido muchas colas en el municipio en la zona de Playa Blanca recibimos muchas quejas de los hoteles de que tarda el taxi en llegar para trasladar a los turistas en su vuelta y sí creemos y confiamos en que se puedan dar colaboraciones puntuales entre municipios igual que lo hemos hecho para eventos cuando hay eventos pues decretamos entre municipios ayudas ¿Cómo lo quiere plantear el cabildo? Pues cierto es que tampoco hay algo claro aquí hemos tenido reunión incluso con la cooperativa y el sector de Yaiza y agradezco que viniera el consejero y los técnicos de transporte del cabildo les explicaron un poco pues bueno iniciativas propuestas y demás pero yo lo que sí les pedí es que hubiera algo más claro porque había muchas dudas surgieron muchas dudas en qué va a pasar si central única si no quién decide cuándo hay un punto crítico yo creo que esas cosas son las que hay que dirimir ¿no? El alcalde de Tía José Juan Cruz espera que haya colaboración entre distintas cooperativas pero espera que ninguna decisión vaya en detrimento del colectivo de su municipio Un problema en cuanto a la interpretación de las áreas de prestación conjunta y las áreas sensibles las áreas sensibles en puertos y aeropuertos nosotros ese problema no lo tenemos si tenemos el problema en épocas puntuales en las prestaciones conjuntas en eventos por lo tanto lo que nosotros queremos es que el taxi en el municipio de Tía siga funcionando con normalidad y si en algún momento puntual hay que echarle una mano a alguien que no sea en detrimento de Tía El presidente El Cabildo cree que no se ha entendido bien su propuesta y lo único que propone es que se pueda ayudar con taxis de otros municipios que van a puerto y aeropuerto y puedan cargar de vuelta Nosotros lo que queremos es que en este momento estamos a la entrada de una semana santa estamos a un 97% de ocupación y lo que queremos preservar es la imagen en puertos y aeropuertos y por eso hemos solicitado la colaboración que después hay que hacer un trabajo interno profundo en mejorar lo que es la eficacia y la eficiencia del sector por supuesto pero lo que no entendemos es que si hay colas en puertos y aeropuertos venga un taxista independientemente del municipio descargue y no pueda cargar ayudando a la imagen de Lanzarote ese es el sentir que he trasladado y quiero felicitar al sector del taxi porque ya hay cinco municipios que han decidido aunar esfuerzos para con la isla y lógicamente faltan dos que estoy intentando que entiendan que efectivamente entendemos cuál es su reivindicación pero también entendemos que en este momento lo que se ha pedido es la colaboración estrecha de todo el sector en esos cuatro días para preservar la imagen repito en puertos y aeropuertos y después lógicamente tratar seguir tratando de forma interna los problemas que hay en paradas concretas destacar que los taxistas de Lanzarote a excepción de los de Arrecife han decidido convocar un paro que se iniciaría el próximo lunes 25 de marzo hasta el domingo 31 un nuevo pulso que toma uno de los sectores más reivindicativos cuando se encuentran con gobernantes que pretenden mejorar el servicio pues sí vamos a ver si hoy Osvaldo Betancor yo creo que haya tratado de clarificar un poco la situación yo creo que simplemente no hay argumento para hacer una huelga de este calibre porque no hay nada distinto a lo que no se viene haciendo en la práctica lo único que ahora el cabildo lo que va a poner es una especie de manta protectora para que se pueda hacer legalmente lo que ya muchos municipios lo decía el propio Pepe Juan alcalde de Tía hizo este fin de semana con las fiestas de San Patrio sobre todo el domingo que tuvo que pedir auxilio al resto de los taxis para que viniera ya una mano porque aquello estaba desbordado y evidentemente José Juan que aunque sea socialista no quiere que la gente o pasa todos los domingos en la villa con el mercadillo igualmente y mira las consecuencias cuando no se acude cuando no hay ayuda del exterior porque no desea de abasto pues el otro día se produjeron hasta insolaciones y todo así todo yo creo que aquí se debería de abordar yo creo que el presidente tiene buena intención escoger al sector del taxi también y después que no pasen situaciones que están pasando concretas porque es verdad que se ha puesto un montón de porque esto yo creo que si puede ser la solución para la acumulación sobre todo para grandes eventos y para la llegada de muchos turistas pero después hay problemas concretos en la recicla con el tema de la gente que va a hacer la compra y no tienen taxi o vienen a la calle real y concretamente o sobre todo afecta al municipio de Recife y los problemas vienen derivados todos de la mala gestión que históricamente se ha hecho por parte del ayuntamiento yo creo que en general las instituciones no han querido meterse en este jaleo yo creo que San Bartolomé el alcalde como hizo ese decreto lo hizo para regular el funcionamiento y mejorar el servicio en San Bartolomé el cabildo hasta entonces no había dicho nunca nada con estos temas ha mirado para otro lado yo creo que Osvaldo ha intentado coger el problema el toro por los cuernos y ha intentado resolver un problema claro es un sector que aquí se rozan intereses de unos y otros pero yo creo sinceramente que esto es un asunto de isla es un asunto que los siete alcaldes tienen que tratar y con el cabildo y ponerse de acuerdo y decirle a los taxistas señores mira esto es lo mejor para todos ustedes vamos a preservar sus derechos sus intereses pero también tenemos que salvar la imagen de Lanzarote y del propio servicio público del taxi hemos hablado con el amigo Lito Guillén Lito Guillén es como el que Pedro que es amigo tuyo personal el único que ha dicho que él no está a favor de esa huelga de ese paro patronal que quieren hacer hombre sobre todo porque él es el que defiende en muchas ocasiones las medidas que ha tomado el cabildo claro claro por eso él pues dice que de todas maneras él dijo en la entrevista que le hicimos dice que a él ni siquiera se le consultó el resto no lo invitaron ni lo invitaron como si la cooperativa del taxi de Arrecife no fuera una asociación que defiende los intereses del taxi y dice que es una de las primeras cooperativas que se montaron como tales en Canarias y es la más numerosa y como tales y es la más numerosa de Lanzarote de Lanzarote dice que ellos que ellos tienen también que se merece un respetito pero esto es lo que dice Lito Guillén yo me gustaría saber la opinión de los alcaldes que son los presidentes alcaldes de su municipio que están pensando cuando sus usuarios les reclamen que por qué no van en servicio de transporte ese día única y exclusivamente porque el cabildo decretó para esos días que con una serie de parámetros como puede ser que vayas ocupado de un municipio a otro y como prueba tienes que sacar el ticket de tu impresora para poder recoger un servicio si están esperando o eres solicitado y que estos alcaldes pues no lo quieran admitir porque yo sé que las cooperativas pueden hacer lo que ellos quieran hacer pero el responsable del servicio del taxi en cada municipio es el alcalde detrás de todo esto está la manipulación de esas cooperativas al resto del taxi de la isla de Lanzarote ellos quieren llamar puntualmente sin capacidad legal porque hay una figura legal que les ampare bajo a ellos al taxi que a ellos les interesa y la cantidad de taxi que a ellos les interesa sin nadie que les proteja sin ningún argumento legal que les proteja por lo tanto con este decreto estarían protegidos ante la ley eso quiere decir cualquier usuario cualquier taxista cualquier inspector cualquier guardia civil de tráfico o policía de tráfico municipal te puede multar si tú recoges un cliente sin autorización en otro municipio que no sea el tuyo y te van a caer 1.500 euros de multa que con las delegaciones y te quedan en 401 eso es lo que quieren hacer ellos ilegalmente las cosas llamar cuando quieran de hecho hay pruebas demostables que mandan exactamente su mensajito por su emisora y a Recife no ahora yo digo si hubiera un municipal en el cual le digan oiga aquí puede cargar todos los taxis como por ejemplo el mercadillo de Teguizun Domingo menos a Recife el municipal se atrevería a sancionar al taxi de Recife si cargaría y al otro taxi que no es a Recife sin cargando ¿no? bueno lo que viene a decir Lito es que el paraguas que quiere sacar el cabildo protegería precisamente a que los taxis puedan acudir en lo que se llama el servicio el servicio de prestación conjunta cuando haya una serie de condiciones que es cuando hay una sobredemanda y la oferta del taxi es pequeña pues que unos taxis que vayan por ejemplo lleven siempre tienen que ir cargados claro es que quien va a ir a Prea Blanca a buscar un cliente Pedro Vacío eso no lo hace nadie aunque se lo permitan la gente lo que hace es aprovechar el viaje como se dice normalmente para bajar a otro y además ecológicamente es sostenible y por lo tanto es lo que hay que ir yo insisto más allá de que pueda haber cierto resquemor por sobre todo la asociación de taxis de San Bartolomé o la cooperativa de taxis de San Bartolomé porque creen que se está metiendo el cabildo en cosas que no le competen o que por lo menos no le están dando en fin el protagonismo que quieren tener ellos yo puedo estar más o menos de acuerdo o no de acuerdo pero no es el problema este no es el problema no es un problema mucho más grave el que tiene el servicio público en Lanzarote bueno vamos ya a ir con nuestro invitado pero decir que precisamente ahí estamos viendo ante Valentín la mesa de de alcalde la primera vez que la convoca en esta en este la segunda la primera fue en Aría ah verdad primero hubo contacto del presidente con todos los quiero decir con cada uno de los alcaldes y después ya se creó la mesa de alcaldes en la que acuden acuden todos la primera fue en Aría y esta segunda la primera fue cuando iban a hablar del tema del reparto de los inmigrantes por ejemplo de los menores bueno aquí tengo en el orden del día se trataron el tema del cano de los centros turísticos creo que hubo un medio jaleo ahí entre Suso Machín que quería más dinero no él para su municipio Suso Machín pues bueno la propuesta que hace los centros turísticos es la media de subida de las entradas a los centros ha sido de un 33% pues bueno en el canon fijo que son 60 céntimos por cada entrada para cada uno de los municipios que tienen centros turísticos eso se ha subido a 0,80 que significa precisamente el mismo 33% de incremento que las entradas se mantiene el otro canon que es el fijo el de 5% que también se le intentó explicar por parte de Ángel Vázquez de que ese 5% ahora tiene un mayor valor porque claro no es lo mismo las entradas a 10 euros o a 12 euros que a 20 que en definitiva lo que le ha dicho Ángel es que van a ingresar más dinero que antes pero Suso le parece poco ¿no? Suso aún así lo que quiere es un acuerdo como el que se alcanzó con Jais con Aría en su momento de Pedro San Ginés que al ser propietario o parte del parque de Nación Lativa y estar en suelo municipal pues es lo que quiere tener una compensación mayor y que se haga un convenio en el que se tenga en cuenta que parte de ese suelo está en municipal y por lo tanto quiere que se haga un ingreso el presidente se comprometió a que tanto Aría como Tinajo hagan una propuesta en ese sentido para valorar para estudiarla eso está muy bien que estudien las propuestas porque siempre de ahí se saldrá algo que le va a interesar a todo el mundo obras públicas se habló de la planificación de carreteras creo si bueno se habló de dos cosas importantes del reparto por ejemplo de los fondos de cooperación municipal que en 2024 se han aumentado han pasado de 6 millones a 300 creo recordar como a 9 millones más 3 millones que quedaba de deuda del año pasado en total son 13 millones y medio entonces ahí se estableció exactamente para qué obras van a ir en cada municipio ese dinero aparte de que hay 5 millones extra también este año para todos los municipios repartidos con el mismo coeficiente que se utiliza para el fondo de cooperación municipal con los criterios de reparto del FEDECAM y lo más y una cosa importante es que hay un acuerdo entre todos los ayuntamientos con el cabildo para que los ayuntamientos informen al cabildo de Lanzarote de aquellos suelos que tienen con unidades de actuación para que el cabildo sepa por ejemplo que esos suelos pueden construirse vivienda pública con el nuevo decreto aprovechando el nuevo decreto que precisamente ayer se aprobaba en el Parlamento de Canarias ese decreto que va a permitir gracias a esa iniciativa del gobierno de Fernando Clavijo y del Partido Popular de Coalición Canaria y del Partido Popular va a permitir poner más suelo a disposición tanto de la iniciativa pública como también de los privados ¿para qué? para construir vivienda la que se construya digamos de esta manera por parte del sector privado que es el que más se va a mover porque ha puesto unos incentivos interesantes para que así se haga es para ofertarla no al mercado digamos libre pero tiene que ser un alquiler social de protección son viviendas de protección son viviendas de protección no pueden meterle un precio de 2 millones de euros a una vivienda no y no solo para alquiler también es para venta para venta también una puede ser alquiler y otra es para venta vamos rápidamente con nuestro invitado que nos están esperando en este momento el socialista Alfredo Mendoza bueno pues ya tenemos aquí el jefe de la oposición del ayuntamiento de Arrecife precisamente fue el más votado en las últimas elecciones en este caso por el partido socialista Alfredo Mendoza concejal buenas tardes como estamos buenas tardes Jorge buenas tardes a todos los oyentes cada vez que me dice jefe luego cojo el corte y se lo enseño a mi mujer para que vea que para que vea que alguien manda en esa casa con portavoz suficiente eso como decía para que vea que alguien te reconoce eso como decía mi padre lo pongo el corte en mi casa y me dicen jefe mi padre siempre decía que él mandaba de cara a los al público pero que en mi casa mandaba a mi madre yo no tengo los chiquillos en casa han querido poner una mascota yo no pongo mascota porque hasta la mascota va a mandar más que yo así que no hay una plantita que tengo allí que no opina mucho bueno Alfredo vamos a hablar de recibe pero antes de nada me gustaría porque como ayer salió la noticia en la Anceló Televisión me gustaría darle la oportunidad a usted también de mostrar su fin su reflexión y su versión en este caso el consejero de obras públicas vicepresidente del Cabildo Jacobo Medina del Partido Popular ayer daba una rueda de prensa para anunciar que se había firmado un convenio con Tabayba que es la empresa que lleva los márgenes de limpieza de márgenes de carretera y decía que había sido en su periodo como consejero de obras públicas no electo cuando usted tomó la iniciativa que dice que es irregular de anular el convenio con Tabayba que eso lo puede hacer exclusivamente el consejo de gobierno y por ello los tribunales de justicia le han dado a Tabayba la razón y ahora han vuelto ellos a rescatar el servicio que empieza el lunes si bueno me sorprendía la noticia la verdad que no no vi la rueda de prensa no escuché y claro esto que siempre hablas con los compañeros que vienes a Lancelot pues te ponen un poco lo que está al día y precisamente esta era una de las noticias y me sorprende que el consejero haya dicho que con una providencia suspendimos un contrato de dos millones de euros pero que eso no no es cierto no es cierto porque evidentemente como creo que se debe hacer es el consejo de gobierno quien suspende un contrato no un consejero no electo encima no electo o sea normalmente había una verificación de firmas cuando somos consejeros no electos que era el caso mío como puede ser el de Juan Monzón ahora en esta legislatura que un consejero electo tiene la supervisión o en su defecto el consejero de presidencia tiene la verificación de las firmas siempre del consejero no electo y evidentemente el contrato se suspendió en consejo de gobierno o sea hay una propuesta por parte del área de obras públicas y esa sí que la y si usted llevó la propuesta se llevó la propuesta al consejo de gobierno motivada cuáles son los motivos por los que se debe suspender el contrato porque estábamos legalmente en tiempo y forma de poder en cualquiera de las partes así lo recoge el contrato una vez concluidos los dos años existía la posibilidad de rescindir el contrato por cualquiera de una de las partes que no estuviese de acuerdo con el servicio porque usted considera que no estamos haciendo las cosas bien nosotros tuvimos bueno nosotros esto es un contrato que se firma en el 21 si no me equivoco perdón en el 2020 si no me equivoco es un contrato que lleva precisamente Jacobo Medina quien es actualmente el consejero de obras públicas quien lleva el peso de la redacción de ese contrato de ese pliego de condiciones cuando gobernaba con el PSOE se firma en ese tránsito cuando él es consejero y nosotros lo mantenemos dos años y evidentemente tenemos ese periodo de prueba de dos años para ver si el contrato es suficiente y tiene una prórroga de uno más uno correcto y lo que no se firmó fue se acabó y se firmó precisamente la rueda de prensa consistía en eso en decir en responsabilizarte tú a ti que no se había prorrogado teniendo informes decían que el servicio había sido óptimo esto es lo que dice la rueda de prensa hay informes que podemos contrastar de hecho yo no puedo tomar una decisión de ese tipo sin que haya unos informes que digan que el servicio es precario en ciertos aspectos hubo reuniones previas con la empresa evidentemente y había bastantes cuestiones precarias que yo creo que era evidente a los de todo el mundo de todos los vecinos de Lanzarote veíamos como estaban los márgenes de carretera con una empresa que tenía 31 trabajadores cuando ese servicio lo hacía el cabildo siempre con 7 trabajadores 7 trabajadores hacían el trabajo que no estaban haciendo 31 en esa empresa primera parte segunda parte había cuestiones dentro del contrato como reposición de áridos como plantación de nuevas especies autóctonas que no se estaban cumpliendo cada vez que nosotros decidíamos hacer una pequeña intervención en los márgenes de carretera no se estaba cumpliendo la utilización de maquinaria de otro tipo al margen de un sallo y una rastra pues utilizar maquinaria un poco más pesada para aliviar la carga de trabajo de los trabajadores que existían en la UTE no se estaba no se estaba utilizando no se estaba haciendo y encima había una cuestión de contratación de personal con ciertas especificaciones que no se había cumplido en ningún momento del contrato eso lo dice un informe de un técnico que era el responsable del contrato en aquel entonces que hoy está jubilado el cabildo pero ese informe está está en los expedientes que busquen y gestionan y lo encuentren y en base a eso se toma la decisión de suspender ese contrato para iniciar los trámites de la relación de un pliego nuevo pues analizando si el importe de ese contrato que estamos hablando de un contrato de dos millones de euros era insuficiente porque la empresa nos trasladaba que a lo mejor muchas veces decían que no era suficiente pues incrementar la partida o bien en un estudio se decidía pues decir mira en vez de con 30 se puede trabajar con 20 o con 40 porque la empresa dice que necesita 10 más y en ese paso en el que estamos mientras tanto que es lo que se hizo una vez que se suspende el contrato los trabajadores de esa empresa se subrogan al cabildo durante un año para que el cabildo en ese proceso haga el pliego nuevo el pliego quedó hecho lo redactaron los técnicos del área de obras públicas en tiempo récord en menos de 10 días se redactó el pliego con las mejoras que tenía este contrato eso se quedó hecho antes justo de nosotros marcharnos lo que no entiendo lo que yo entiendo por la noticia es que ellos han vuelto a subrogar el contrato que ya existía el anterior el que ya era precario lo que no entiendo es por qué en este tiempo que han estado en el gobierno no han sido capaces de sacar a licitación el contrato con las nuevas cantidades que recogíamos con las nuevas mejoras que se recogían y le dábamos otra oportunidad incluso hasta la misma empresa que ya estaba podía volver a concurrir en una licitación nueva porque no fue no entiendo Alfredo no dices que se podía hacer con trabajadores del cabildo con la mitad a lo mejor el mismo y ahorrarte esos dos millones de dólares hasta la fecha hasta la fecha hasta que se hizo este esto es un contrato que viene incluso de más atrás creo que se hizo ya un problema también con este contrato al final se regularizó por decirlo de alguna manera en 2020 con esta solución cierto es que los márgenes de carretera llevamos años por aquí andando sabemos que había siete trabajadores del cabildo que se encargaban del mantenimiento que no son los subrogados de esta empresa no, no, no estos son otros que se han contratado porque venían también de otra empresa que se subrogó en su día 2017 creo que fue si no me equivoco ya se hizo este contrato con otra empresa y lo que ellos han hecho es simplemente en el 2020 se formaliza con esta UTE la UTE Tabayba que era la UTE comprendida entre Inelcon y otra empresa de fuera y lo que se hace es como en vista había incumplimientos del pliego por causa de la empresa y encima pues veíamos que los márgenes estaban como estaban no daban abasto para cubrir todas las carreteras de la isla con el personal que existía creo que era el momento de suspender ese contrato revisar los pliegos de condiciones técnicas que exigía el contrato que era el proceso en el que estábamos y mientras tanto para que esta gente son 31 personas 31 familias que se quedaban en la calle la solución por la que opta el cabildo en aquel entonces es subrogarlos a la propia cabildo insular a la propia institución y si esto si vamos a ver si la suspensión del contrato no se hubiese hecho de manera correcta llevando la suspensión a consejos de gobierno yo le aseguro que ni la intervención del cabildo ni el técnico del área de recursos humanos ni la secretaría del cabildo nos hubiese autorizado la subrogación lo que dice Jacobo viene a decir es que al final ha sido el tribunal los tribunales de justicia los que le han dado la razón a Tavaiva y han anulado esa subrogación pero bueno desconozco que eso sea así y la no prórroga sobre todo porque la no prórroga del contrato la no prórroga desconozco que eso sea así es decir la prórroga que usted no le dieron pero por un defecto formal es lo que me dio a mí a entender la rueda de prensa pero no lo he llamado para esto sinceramente esto fue yo lo llamé para otras cosas esto fue porque ahora vi que también quiero dar la oportunidad para que usted explique pero ya está claro el margen la limpieza de margen nunca ha quedado desierta siempre se ha tenido e incluso los mismos trabajadores que existían en esa empresa y lo único que tenían que haber hecho en estos meses que llevan de gobierno era promover el nuevo contrato si realmente como también ha manifestado era deficitario porque ellos dicen que estaban las márgenes hechos un desastre evidentemente es una cosa que encontramos evidentemente y a partir de ahí ponerse a trabajar otra cosa es que la opción más rápida y menos que cuesta menos trabajo es coger y decirle a la empresa mira que volvemos a subrogarte el contrato donde lo dejamos en su día y ya no creo que Alfredo vamos a hablar de Arrecife que es por lo que usted está aquí sobre todo porque usted es concejal de la oposición en este caso ustedes están siendo dice la gente muy crítico con la gestión de Jonathan de León y del grupo de gobierno en general sobre todo con el tema de los gastos en fiesta y tal en cambio hay como una sensación que la gente es una sensación que después habrá que demostrarlo en las urnas de que las cosas en Arrecife están cambiándose a mejor no sé usted tiene esa percepción la gente le dice no no Arrecife está cada vez peor se están gastando mucho dinero en cosas que no se tienen que gastar yo creo la percepción que tengo particularmente es todo lo contrario hay gente que sí que evidentemente dicen que Arrecife están haciéndose obras que no se hacían antes evidentemente es que es hasta lógico o sea no tenemos que olvidar que el partido popular lleva gobernando ininterrumpidamente Arrecife cinco años y que en estos últimos diez años el partido que más ha gobernado Arrecife ha sido el partido popular evidentemente pues algo tienen que haber hecho y siguen manteniendo la inercia de lo que se había iniciado en la legislatura pasada son las obras que estamos viendo lo que sí es cierto es que también mucha gente nos traslada y en concreto a mí que Arrecife sigue siendo un desastre sigue teniendo los mismos problemas cuando llueve las calles de Arrecife se inundan se ha hecho un plan de asfaltado en zonas como Diterroy en las que han visto cómo se asfaltaban las calles en marzo del 2023 y en enero febrero de 2024 las han vuelto a levantar para poner las calizaciones de pluviales o sea no hay hoja de ruta no hay proyecto de ciudad porque si vamos a invertir cantidades millonarias que nos están costando el reasfaltado porque lo que estamos haciendo es un reasfaltado eso es muy costoso desde el punto de vista técnico redactar un pliego de esas condiciones y evidentemente yo creo que lo que tenemos que pensar es cuáles son las necesidades de las calles de Arrecife y aprovechar esa obra y hacerlo todo de una vez calizaciones hidráulicas calizaciones de cableados de telefonía y electricidad para no tener que volver a abrir las calles en un futuro es que hemos visto como en 4 o 5 meses los vecinos de Diterroy han visto otra vez sus calles levantadas con los malestares que eso lleva y dudo mucho que eso vuelva a pasar en el próximo plan de asfaltado que también viene proyectado en la legislatura pasada en los barrios de Argana Baja San Francisco de Javier y demás que seguramente tendrán que verse levantados porque faltan las infraestructuras hidráulicas necesarias en esos barrios y al margen de todo eso pues la limpieza vemos como está Urbacer los problemas que estamos teniendo con Urbacer donde una ciudad como Arrecife solamente tiene un vehículo para la atención y recogida de enseres y de limpieza y de los contenedores que están siendo un desastre que se averían que se rompen no hay reposición vemos los problemas otra vez vuelven a repetirse los problemas de inseguridad la quema de coches contenedores vuelve a haber conflictos con la policía local hay un ayuntamiento que lleva ahora mismo ahora mismo llevamos una semana sin secretaria en el ayuntamiento no se ha convocado el pleno no se han convocado la comisión pero vino una a cubrir si pero vino hoy dos cafés se tomó dos cafés con el alcalde y con el asesor y el segundo se levantó y se fue ¿por qué se fue? dice que bueno la excusa es porque no encontró piso o sea dudo mucho que una secretaria de este ayuntamiento tenga problemas para conseguir un piso en Arrecife creo que se le buscó uno pero no le gustó no yo creo que lo que no le gustó lo que no le gustó fue el café el piso a lo mejor quizás se adapta pero el café bueno mientras le gustara el ayuntamiento el problema esa es la cuestión yo creo que bromas aparte la realidad de Arrecife ahora mismo del ayuntamiento de Arrecife es que seguimos en manos de un grupo de gobierno que no tiene claro cuál es el proyecto de ciudad que no tiene claro qué es lo que hay que hacer con esa administración para que no se firmen 337 reparos reparos de la intervención a las actividades y festejos que se están haciendo y no lo vamos a poder solucionar si lo que estamos gestionando es el día a día y las ocurrencias y ese es quizás el problema más grave que está teniendo el ayuntamiento y que lo refleja la ciudadanía también de momento ya digo se están haciendo muchísimos eventos que yo no quito que se hagan si quieren hacer un evento cada semana que lo hagan lo que me preocupa es el despilfarro económico que supone hemos invertido en fiestas en 8 meses en torno a los casi 6 millones de euros en eventos festivos 6 millones de euros en 8 meses de gestión usted sabe lo que podríamos hacer con 6 millones de euros en el capítulo de inversiones podríamos hacer muchísimas cuestiones solucionar el transporte público de Arrecife transporte público sigue siendo muy malo y precario hay gente que usa el servicio de transporte público de Arrecife y cuando la guagua está llena se tiene que bajar para que salga el último que va atrás porque la guagua es pequeña de todas maneras Alfredo perdóname que te interrumpa yo no es por nada pero otra cosa no pero Arrecife tiene dinero no hace falta mira por una cosa que hacen bien que es celebrar fiestas que también se le da bien al Partido Socialista la cosa es que mejoren en otros aspectos pero las fiestas sigan celebrando fiestas que se les da bien la cosa es que hay dinero para hacer otros para mejorar en otros aspectos guaguas municipales como bien dice obra si Arrecife tiene 80 millones de remanentes si por dinero no es no hay que quitar de un lado para poner en otro sino hay que mejorar la gestión de otro si el Ayuntamiento de Arrecife tiene 80 millones de euros en remanentes es porque las cosas no se hacen bien porque el dinero de remanentes viene de los proyectos no ejecutados lo que te quiero decir yo es que no hace falta por una cosa que se les da que es celebrar fiestas ya que hay fiestas y se gastan 6 millones en vez de gastarse 6 millones quitándolo de la fiesta gastense 20, 30, 40 50 millones transformando Arrecife explíquenle eso explíquenle a los vecinos que se sigan gastando dinero en fiestas cuando los problemas las necesidades básicas no están cubiertas en ninguno de los barrios pero que hay dinero para las otras cosas no hay que quitar eso hay que invertir el resto del dinero que por qué no son capaces digo yo los que están ahora los que estaban antes de gestionar el resto había una cuestión básica que se puso en marcha la legislatura pasada a principios de la legislatura pasada y solo viví en primera persona cuando fui al Cabildo y fui consejero de Obras Públicas y cuando estaba en el ayuntamiento también que era la cooperación interadministrativa entre Cabildo y Ayuntamiento de Arrecife creo que eso no se debe perder eso fue un acierto antes y creo que debe seguir siendo un acierto ahora para que Arrecife avance se apostó decididamente porque Arrecife la legislatura pasada fuera principal y primordial en todas las inversiones de nuestra isla y la oficina técnica del Cabildo Insular de Lanzarote se puso a disposición del Ayuntamiento de Arrecife para redactar proyectos como el que hemos visto de la red semafórica proyectos de la mejora de la calle Tenderete todos esos proyectos se reactan a través de la oficina técnica del Cabildo Insular de Lanzarote con colaboración con la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife y esa cooperación y colaboración interadministrativa creo que no se debe perder ni se debió perder nunca Pues mira voy a aprovechar Alfredo porque en la distribución de los recursos del plan de cooperación municipal para este año que ha aumentado en 3 millones y se han recuperado 3 millones también del año pasado Arrecife se lleva pues el 37% de los fondos la capital lógicamente son más de 5 millones de euros que ya tienen proyectos y partidas destinadas concretas del fondo de cooperación en total son 13 millones para todos los ayuntamientos y hay 5 millones para con proyectos hechos ya de Arrecife que eso es importante porque hubo una época en la que hubo una época en la que no se podían acoger a los fondos de cooperación porque no había no había proyectos usted la conoce también perfectamente esa etapa pero bueno quiero decir que esto es una buena noticia yo le quería preguntar por el tema de la plaza de las palmas por fin hay acuerdo ayuntamiento de Arrecife patrimonio el parque Ramírez Cerda hay acuerdo patrimonio ayuntamiento de Arrecife sacabildo ayuntamiento de Arrecife y resulta que viene Costa y dice que no esto está en dominio público y manda a parar mire primero por contestarlo de los planes de cooperación evidentemente se incrementa la partida en planes de cooperación en este presupuesto algo que como ciudadano como concejal de Arrecife alegro que sea así nosotros teníamos asignados en la legislatura anterior 3.800.000 euros en planes de cooperación y 3.800.000 euros en fondos FEDECAM más los fondos FEDER también que se repercutieron en proyectos de Arrecife hay que decir que muchos de los proyectos iniciales que se presentaron en esos planes de cooperación se redactaban con ese plan con esa cooperación interadministrativa que apuntaba inicialmente y que ahora se incremente en 1,2 millones de euros más perfecto para Arrecife porque son inversión que viene del exterior porque ya hemos visto que en el presupuesto que elabora el propio ayuntamiento en inversiones solamente destina 377.000 euros de recursos propios el resto para fiesta y los recursos que vienen para inversiones al ayuntamiento de Arrecife vienen de otras administraciones perfecto vienen 6 millones de euros destinados en este presupuesto pero que vienen de otras administraciones el día que esas administraciones por cualquier motivo no puedan dar tanto dinero vamos a ver cómo gestionamos el presupuesto municipal y con el tema de costas sí que me preocupa me preocupa por otra de las cuestiones porque no sabemos exactamente dónde estamos no estamos ubicados el grupo de gobierno está ubicado en el ayuntamiento de Arrecife tres años lleva el permiso de patrimonio para la rehabilitación del parque Ramírez Cerda en el ayuntamiento de Arrecife y fue el año pasado cuando vienen a solicitar los permisos a costa cuando precisamente estamos inmersos en un deslinde y eso no es que lo diga la mano roja del partido socialista eso no lo dice la mano roja del partido socialista eso lo dice la ley de costa la ley de costa dice que si estamos en un proceso de deslinde se suspenden todas las licencias y todo lo que se está haciendo a partir de esa fecha pero es que el permiso de patrimonio lleva tres años en Arrecife ¿qué han hecho? que llevan gobernando cinco años que no llegaron ayer que llevan cinco años gobernando ¿por qué no solicitaron la autorización a costa cuando aún no había no se había iniciado un expediente de deslinde de costa? ¿pero cuándo se ha empezado ese expediente ¿sabe usted? porque yo tengo una duda ahí porque he hablado con el senador con Manuel Fajardo se ha interesado le he pedido información y él la ha buscado y él dice que efectivamente lo que usted está diciendo que el problema es que la ley no permite mientras esté haciendo creo que me dijo 2.16 pero es muy difícil no permite tendría que ser por emergencia claro y demostrar que eso es por emergencia cuando lleva 20 años así yo vi el reportaje que sacaba Maxi Ferrer en su canal y es triste evidentemente no somos conocedores muchos de la obra de César Manrique en Arrecife y el Parque Ramírez la verdad que es una pena que hoy esté así pero ya le digo ¿y la plaza de la iglesia? la plaza de la iglesia tres tantos de los mismos o sea ha habido unida y venida del ayuntamiento de Arrecife con el cabildo insular de Lanzarote que no tenía claro primero que si el proyecto que después si el proyecto y educación que después el proyecto perdón el proyecto y redacción o sea tengan claro lo que quieran hacer pero ahora todo ha sido por un árbol por lo que tengo entendido el tropiezo que siempre ha existido ha sido en la conservación de los jardineras de los macetones que es lo que ha sucedido que hay un árbol que evidentemente crece y ha desbordado las maceteras ha roto las maceteras y eso es lo que se ha metido en toda la plaza la lucha que tiene constantemente pero bueno el hecho de que hay un árbol pero ya aceptó el Jonathan ha aceptado el alcalde ha aceptado ya que talen ese árbol porque no va a seguir tres años más pero eso es para mí vergonzoso como está la plaza si esa es la solución quitar un árbol que lleva allí muchísimos años y no se ha intentado buscar un punto de encuentro para rehabilitar la plaza conservando el árbol yo creo que es una mala decisión pero es la decisión usted era partidario que se conservara yo soy partidario de llegar a los máximos acuerdos con patrimonio para conservar por lo menos el árbol pero creo que ahí era patrimonio quien le decía que había que talarlo bueno yo era el ayuntamiento el que estaba en contra de talarlo por eso yo particularmente yo ahí hasta un poco critiqué a Astrid porque se empecinó en que no se quitara el árbol porque ella quería como usted que había que mantenerlo como vecino de Arrecife yo quiero conservar esa sombra porque es un pues ahí coincide con su amiga Astrid por eso aunque 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 no coincidíamos en muchas cosas porque tuvimos un año y medio es verdad que peleábamos en muchas otras y por eso no no pudimos no pudimos continuar en el pacto pero si es cierto que lo hablábamos hoy en un café que tomamos por la mañana cuando nos dicen no vamos a subir al Gran Hotel para que veas las vistas y subes al Gran Hotel y la única vista que vale la pena es el reducto porque miras para atrás y se ven azoteas no ves una zona y las azoteas son muy feas y las azoteas son para lo que son no porque usted va a otros países y las azoteas son bonitas no pero ves zonas verdes ves un parque verde ves una avenida verde aquí es que no vemos verde por ningún lado aquí lo que vemos son azoteas Arrecife está lleno desde vista de pájaro de azoteas a mi me gustaría preguntarte Alfredo también estuviste en el grupo de gobierno cuando creo que fue incluso uno de los puntos de fricción por lo que se rompió el pacto Ginori ¿qué se va a hacer con Ginori? ¿cómo ve lo que se ha negociado? ¿cuál es la solución de Ginori? porque ahí está durmiendo el sueño de los justos no, durmiendo el sueño de los justos le aseguro que no llevamos si no le digo como cinco meses reiterando la solicitud de acceso al expediente judicial de Ginori y no los han rechazado la última intención fue el viernes pasado volvimos a personarnos en secretaría para solicitar acceso al expediente judicial porque tenemos la sospecha de que al margen de los 30 millones que ya nos ha costado hay que pagar 9 millones de intereses entonces aunque no estemos hablando de Ginori el sueño de los justos no lo está durmiendo porque la empresa está haciendo caja sigue haciendo caja y sigue cobrando dinero nos ha costado Ginori el presupuesto de Arrecife hasta hace tres años era de 40 millones de euros el presupuesto del ayuntamiento es lo que nos ha costado pagarle a esta empresa el solar de Ginori por no simplemente solicitar en el primer juicio la escritura de titularidad de esos terrenos y se pierde el juicio y no solo nos cuesta 30 millones sino que el abogado que pierde el juicio que hoy está condenado por corrupción se cobró 280 mil euros por perder el juicio entonces le aseguro que no está durmiendo el sueño el sueño de los justos le aseguro que estoy haciendo un seguimiento del expediente y tarde o temprano tendremos no pero Alfredo más allá de las cuestiones jurídicas son cuestiones jurídicas que preocupan son 40 millones de euros yo creo que eso fue vamos esto para mí ha sido la gran vergüenza de lo que ha sido una negociación mal hecha por muchos alcaldes durante mucho tiempo y que finalmente no se no salió bien para la ciudad sino que ha sido una ruina pero ahora mismo que lo que dice Pedro que es lo que van a hacer con eso usted por ejemplo el Partido Socialista tiene alguna idea de que es lo que se debe hacer en ese espacio un aparcamiento subterráneo mire la idea que tiene el Partido Socialista primero es poner Lugita Gigerfo sobre Ginori pero eso llevan poniéndolo hace mucho tiempo ya Lugita Gigerfo y al final hemos tenido que pagar por eso nos costó el gobierno pero de todas maneras Lugita Gigerfo si ven irregularidades llévalo al juzgado pero ustedes den una visión de que hay que hacer con esa pieza vital de suelo y si pueden también decir con el francés mejor porque yo creo que falta ideas aquí en el ayuntamiento de Recife por supuesto porque sin eso es lo que venimos de oposición y de gobierno de todo porque yo no veo alternativa ninguna digo para esa es lo que venimos denunciando hace tiempo que no hay proyecto ni hay ni idea ni sabe que vamos a hacer estamos inmersos en la próxima celebración de la fiesta que es la feria de abril el resto pues va funcionando como va funcionando ideas sobre el solar de Ginori pues mire en cuanto sepamos cuál es el suelo realmente municipal tendremos que decidir porque es que igual no es la pieza aquella es que allí de momento lo que se ha hecho es una feria Navilán y también hablaremos de Navilán porque se hizo Navilán como se hizo si esa es la idea que tenemos de espacio público para hacer una fiesta cada dos veces al año pues mal lo llevamos lo que queremos que saber he oído por aquí que ustedes han criticado yo no lo sabía que era el mismo han criticado Navilán al empresario que hizo la fiesta porque habían privatizado la fiesta y Pepe Juan en tía que yo creo con buen acierto hizo lo mismo a ver dicen los del Pepe que como es San Patry pelotazo le pusieron ellos también y resulta que el empresario es el único que ha trabajado ha cumplido con su trabajo y ha hecho sus cosas y todo el mundo lo tiene en su obra nosotros no hemos denunciado nosotros hemos denunciado que las adjudicaciones que se han hecho para sacar adelante Navilán no son correctas y no es que lo diga el partido socialista es que la interventora por cierto que está de baja también estamos bueno estamos en una interventora provisional porque la titular está de baja es quien advierte al ayuntamiento al grupo de gobierno que se están fraccionando contratos por valor de lo que hemos apuntado a nuestras notas de prensa algo muy habitual por cierto si pero habitual por ahora en la época que yo he estado gobernando Jorge habitual no era la intención era irnos a como la intervención y el órgano de contratación nos exigía que era con contratos mayores para adjudicar los servicios de este ayuntamiento y aquí la intervención dice que se está fraccionando el contrato por importe casi de 600 mil euros tenemos ya y hay un fraccionamiento claro y lo apunta y en su informe minucioso y detallado nos indica cuántas veces se han contratado y cuántas no las empresas que se le ha adjudicado el servicio y nos da a entender como siempre es reincidente y coincidente la misma empresa hemos querido apuntar a la nota de prensa que se está adjudicando empresarios concretos pero también el PSOE de Tía también debe ser que es un buen empresario ahora le contesto me gustaría saber ahora porque en ese evento que se contrata en Tía la verdad que no hago oposición en Tía hago oposición en Recife no le voy a pedir no voy a hacer oposición en Tía el Partido Popular que pide el expediente a ver cuánto se han gastado en Tía pero lo que sí me preocupa es que los elementos que ahí se montaron ya los compró los compró el Ayuntamiento de Recife la decoración vegetal la lona que se puso perimetral del espacio hay cuestiones que el Ayuntamiento es propietario porque lo compra y aparecen abajo montados en Tía oye si había un acuerdo entre Ayuntamientos para que la empresa coja ese elemento perfecto porque le está ahorrando dinero al Ayuntamiento de Tía ¿entiendes? son las cuestiones que hay que verlo bien de todas maneras los empresarios no cometen irregularidades a no ser no lo digo porque lo que estás firmando tú o Jorge digo porque en todo caso el que cometería una posible irregularidad es el contratante no el contratado a no ser que el contratante dé una una dádiva a cambio de eso y mientras no se muestre lo que está las empresas no son corruptas son los corruptores que están detrás pero aquí yo creo que no estamos hablando de corrupción yo lo que puedo entender lo que denuncia el PSOE es que ha habido un gasto excesivo ellos en la nota si hablaron de empresarios amigos empresarios amigos a ver por lo que veo este es un empresario amigo de muchos de muchos de muchos amigos y que inicialmente con el tema por ejemplo de Navilan empezaron hablando de Navi pelotazo etcétera y cuando hablas de pelotazo estás diciéndole a la gente que hay corrupción detrás o corrupción o beneficiando o beneficiando a un empresario nacional yo creo que tampoco de hecho después cambiaron lo de pelotazo por despilfarro oye que despilfarro ustedes pueden pensar que despilfarro donde gastar dinero pero claro lo que digo Alfredo es que da la sensación de que oye también la oposición lo que dice Pedro o sea si tienen algún dato para ir a los juzgados vayan a los juzgados si no que ayuntamiento no gobierna con reparos todos todos del mundo mundial porque es que la burocracia está tan 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 y para completar lo que dice él a mi no me vale lo que dicen ustedes no yo voy cuando me interesa no 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 si estás denunciando digo por lo que alguna declaración de ustedes ya me parece bien que denuncie las cosas pero si denuncias una posible irregularidad no vas cuando te da la gana sino cuando se produce hemos tardado o sea estamos hablando de Navilán empezamos a hablar de Navilán en marzo finales de febrero principios de marzo empezamos a hablar de Navilán porque hasta entonces el ayuntamiento no nos había facilitado los expedientes de las contrataciones se han encontrado irregularidades hasta tal punto que se han se han firmado adjudicaciones después de haber celebrado Navilán hasta ese punto estamos viéndolo ahora en este momento por eso cuando decimos que ya el partido socialista verá cuando oportuno cuando es oportuno ir o no a la justicia evidentemente porque estamos con un proceso de investigación previa lo que no voy a hacer es ir a la justicia por lo primero que se me ocurre si vamos a la justicia si vamos a la justicia porque hay precisamente todo una orden hemos ido ordenando toda una serie de irregularidades de supuestas irregularidades que queremos que tenemos la obligación de dar a consejo si cuando puedan demostrar que se han cometido irregularidades pero de momento de momento las hay pero que no es solamente una o dos hay varias y estamos en ese proceso no tenemos que llamar usted tiene que cumplir con sus obligaciones familiares pero rápido a ver si es rápido hay preocupación en el PSOE de Lanzarote por todo lo que está ocurriendo que se está hablando con el tema del caso Mascarilla que puede implicar o no al gobierno ya no por culpabilidad judicial sino responsabilidad política en el gobierno anterior mire a mí con todo lo que está sucediendo con los casos de Mascarilla yo estoy totalmente tranquilo de que en Canarias las cosas se hicieron como se tenían que hacer en ese momento y como se hicieron a pesar de que ha sido un desastre de gestión me refiero de engaño ha sido una cuestión vamos a ver si es que lo engañaron como dice Angelico se compraron unas mascarillas se negociaron un precio se pagaron las mascarillas a dos euros y pico en Madrid se pagaron a seis euros pero bueno esos son los márgenes comerciales que pone cada proveedor pero hay cuatro millones cuatro millones de euros mascarillas que todavía no sabe quién las tiene y diez millones que el gobierno le ha dicho a Europa que la tiene que pagar toda esa situación es una situación que evidentemente se investigará se tendrá que ver y le aseguro que en ningún momento tengo la más mínima sospecha de que ha habido alguna irregularidad en ese aspecto porque a partir de ahora y lo que sucede a nivel nacional con las mascarillas también con lo de Coldo y compañía pues mire yo creo que hemos actuado rápido como se tenía que haber actuado e incluso yo soy más y esto ya es una opinión mía personal no de partido una opinión mía personal yo hubiese esperado un poco más porque de momento Avalos no tiene ninguna imputación ha decidido irse al grupo el partido socialista lo ha expulsado inmediatamente para eliminar cualquier tipo de sospecha sobre su gestión y me parece lo más correcto desde el punto de vista del partido pero si me pregunta a mí Alfredo yo mire tenemos nosotros nuestro código ético que habla precisamente cuando una persona es imputada y en ese momento entonces hubiese marcado los tiempos coincido más con usted sin que sirva de precedente Alfredo por cierto se arrepintió usted de tomar la decisión de enterrar como dicen algunos el terrero de lucho cuando usted encima es un hombre de la lucha canaria ahora tiene que venir un consejero que no es luchador que lo sepa si bueno pero un buen buen cuerpo un buen viaje te puede dar le explico sinceramente si vuelvo a estar de consejero volvería a tomar la misma decisión pero porque si le explico rapidísimo porque es un pabellón que demanda muchísimos equipos deportivos creo que Arrecife como capital y yo empecé a luchar en Arrecife en los Betancores cuando guía nunca ha tenido un terreno municipal nunca nunca y yo creo que era el momento de decidir mira vamos a apostar por un terreno municipal en Arrecife pero el problema de Arrecife es que llevamos 5 años 5 años sin sacar un equipo de lucha porque la administración pública no ha sido capaz ni siquiera de sentar la base los 5 que ha gobernado el PP bueno 5 años porque lo he vivido de cerca porque si me pongo a investigar seguramente que llevamos más de 5 años sin equipo de lucha pero lo que me preocupa Pedro es que no hay escuela no hay escuela municipal de lucha canaria que eso si compete al ayuntamiento o sea creen una escuela municipal de lucha dejé el convenio redactado simplemente llevarlo al consejo de gobierno y firmarlo con la federación de lucha canaria cabildo insular de lanzamiento a ver si pone la pila el nuevo gobierno porque eso si creo que es una buena propuesta la de crear una escuela municipal de lucha porque a veces no damos la importancia que tiene a la lucha canaria es un deporte autóctono único en el mundo y hay que conservar ya es por obligación tenemos que hacerlo nos tenemos que ir muchas gracias y mucha suerte también a Valentín Ollanet y al amigo Pedro Martín a nosotros nos una amenaza mañana a la misma hora buenas tardes Chau! Chau!